ya de hecho hace rato estaba en esta cola ven ahí hacen un tipo de es como postre tienen todo mezclado es este frutitas y cosas dulces no muy de mi agrado pero se ve que se le agrado a los chinos estas papitas hace rato me comí es papa con pollo arriba y ahí las fríen y le ponen también como salsa o vean si no una ensalada de qué es eso intestino o algo así bueno aquí es todo el lugar del mercadito de Gansu aquí en la provincia de Gansu la provincia de Gansu está entre Inner Mongolia Mongolia al norte y la provincia de Xinjiang donde están todos los musulmanes de China hasta el oeste vean esa fila de tofu este tofu está bien bastante bastante popular vean la cola va hasta allá y después de este lado carnitas las clas y las carnitas está bastante este puestecito ah vean estos hace rato nos comimos también son postres están como que inflados de aire están dulces ven hay gelatinitas estos son yogures en beijing hay varios de este estilo de pues de yogur de hecho te lo tomas rápido lo dejas ahí el trastecito en el puesto de las compras vean bastante padre bueno pues es un vídeo express nada más para mostrarles lo que hay y de hecho también de este lado venden bebida cerveza a vendieron unos como taquitos tipo a los pedidos taquitos tipo como roya mo roya mo roya mo es como la semita china es como de carne es un pan como de tal cual como una semita poblana de méxico pero bueno el pan es solamente diferente y está solamente rellena de pura carne y vegetales vean la cola esa cola aquí está esta es otra esta cola de aquí vean me iba a formar hace rato pero está bastante grande y les voy a enseñar para qué es es para ese tipo es para ese tipo de semita no no semita pero es un pan vean ahí lo hacen directo lo aplastan y le ponen un poco de vegetables no se que sea también aquí verdes verdes creo que están esperando a que se cocine la carne porque quizá no lo están haciendo tiene un café es muy bonito tiene un café tiene un café y mi hijo para ti guapo 10 yuanes 10 yuanes multiplicándolo por 3, 30 pesos mexicanos o sea como a un dólar y medio bueno desde que llegamos ha estado llenísimo llenísimo llenísimo, vean la cola y vean este mercadito aquí, Gansu, vamos a seguir dando la vuelta pero bueno esa fue la comida de Gansu, China saludos amigos que estén muy bien saludos a ustedes aquí en China